Fue detenido y deportado a Estados Unidos el multihomicida José Wilfrido Ayala Alcántara, de 54 años, alias El Indio Hollywood o El Indio. El Indio Hollywood era el segundo al mando de la organización criminal MS-13, Mara Salvatrucha 13, encargado de ordenar homicidios en Estados Unidos y El Salvador. También enfrenta cargos por robo agravado, uso de documentos falsos, portación de arma de guerra y desorden público. Era objetivo prioritario y buscado en el Estado de Texas. Trabajos de inteligencia y coordinación entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, Marina, Centro Nacional de Inteligencia y Migración, ubicaron a El Indio Hollywood en calles de la Colonia Buenavista, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en Ciudad de México. Al llegar a nuestro país se refugió en los municipios Mixquihuala y Tuntitlán, en el Estado de Hidalgo, así como en varios municipios del Estado de México. En julio del 2020 fue detenido en el municipio de Nahuelingo, Sonsonate, en El Salvador, durante una fiesta familiar. Contaba con documentación falsa que lo acreditaba como ciudadano mexicano. Tenía acta de nacimiento, CURP y licencia para conducir bajo el nombre de Marcos Antonio Portillo Martínez. Tras su captura, fue trasladado al hangar 15 de la base aeronaval en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para posteriormente ser llevado al aeropuerto de Houston, Texas y entregado a autoridades norteamericanas. Víctor Galvez, Noticias NMAS. Noticias NMAS.